La selección boliviana realizó su penúltimo entrenamiento previo al amistoso ante Argelia para este viernes a las 5 de la tarde. Una de las posibles alineaciones de Antonio Carlos Sago con Guillermo Vizcarra en el arco, los defensores Adrián Jusino, Luis Aquín Laterales, Diego Medina, Roberto Carlos Fernández, Mediocampo Moisés, Villarruel Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Rodrigo Ramallo, Miguel Terceros y en el ataque Yair Reynoso. El presidente de GB San José presentó a Rolando Carlen como el nuevo director técnico del equipo orureño. El entrenador argentino en la temporada 2023 dirigió a Boca Unidos de la tercera categoría del fútbol de Argentina. El cuadro rojo presentó a su nueva incorporación al lateral Luis Rodríguez. Estoy feliz por volver al club en el que debuté, vine a aportar, señaló Rodríguez. La parte médica de Wilstermann informa que su jugador Rodrigo Amaral será sometido a una cirugía artroscópica de la rodilla en los próximos días por una lesión meniscal. Medios en Uruguay confirman que el defensor Carlos Rodríguez es el nuevo jugador de Bolívar. Además, en La Paz informan que el brasileño Anderson López se encuentra en negociaciones avanzadas con la academia para convertirse en el nuevo delantero. El brasileño de 30 años lleva 89 goles en el fútbol de Japón. En Colombia, el ex jugador Faustino Asprilla tiró con todo a los jugadores de Bolívar y los calificó de madera. Bolívar nunca le ha ganado a millonarios aquí en Colombia, dijo el panelista de ESPN. Marcelo Claure respondió a través de Twitter y escribió lo siguiente, la ignorancia llega a otro nivel cuando la boca es más grande que el cerebro. Les daremos una lección en la cancha, dijo Claure.